La encuesta revela que el 76% de los consultados consideran que los derechos fundamentales de los nicaragüenses son respetados en el país. Asimismo, el 76.9% considera que se respeta el derecho de los ciudadanos a movilizarse dentro del territorio nacional y del extranjero. Según los números hay casi un 70%, 60 y tanto por ciento que dice que se respetan los derechos humanos de los nicaragüenses, 60 y pico. Hay un 20 y pico que dice que no. Esos son los números que yo te puedo dar. Ya lo demás es conjetura y ahí yo no juego. Yo soy encuestador, soy hombre de números. La encuesta también revela que en el país se respeta la democracia, así como el 78.4% cree que se respeta la libertad de prensa. Ven que aquí en el país todos decimos lo que tenemos que decir o queremos decir, incluso a veces un poco más de eso. O sea, hay libertad de expresión, hay libertad de trabajo, hay libertad de empresa, hay libertad de movilización, etc. Y cada quien lo está viendo en su vida diaria, en su placer. Yo creo que eso hace que la población, ese segmento poblacional que anda por el orden del 65%, considere que la democracia funciona en Nicaragua. Yo te doy los números. Con los números yo te digo, aquí hay un 20 y pico por ciento de gente que dice que no hay democracia. Hay un 20 y pico por ciento que dice que no hay libertad de expresión, que no hay libertad. Eso está diciéndola. En la democracia, ¿verdad? Todo mundo debe de tener derecho a manifestarse siempre y cuando respete los derechos de los demás. Aquí está, 99, aquí está, ¿verdad? Todos los nicaragües, es un deber y es un derecho. Eso es lo que están diciendo. No que todos lo tienen, sino que es un deber y un derecho. Todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse públicamente, siempre y cuando no incite. No es que lo tienen, sino que esto está clara a la población y está sensibilizada y mentalizada de que esto debe de respetarse. Noticias 12, Darlen Tellez.